¡Suscríbete! Solo sé bailar si tú bailas conmigo Todo es auto mal si yo No soy contigo, contigo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Porque yo te extraño desde la nueve a las cinco Yo te extraño viernes, sábado y domingo Dime cuándo llegas Pa' recogerte con cartel y con hueón y todo Yo ya no quiero dormir solito ¿De qué me sirven los cinco sentidos? Si no te tengo conmigo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Muriéndome de amor Oh, 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 oh Me pregunto cuánto falta Entiendo cuánto me haces falta Y ya no quiero la distancia Ya devólveme la calma Un, dos, tres de la mañana Un, dos, tres de la mañana Y la cama que te extraña Me pregunto cuánto falta ¿Por qué no vuelves hoy? Hoy tuve el primer, el primer avión Muriéndome de amor Estoy muriendo lento, lento, lento Todos los días Que no puedo vivir sin ti Me pregunto Jada, jada Ay, monte, tiene el avión Y ven Cintia